Otra vez se pasó el tren Lo pensé cuando te vi salir Otro miedo al que temer No, no me estás saliendo a fingir Cada segundo que nos dijimos te amo Es una mierda pero ahora eso me ha pasado A todo esto me estoy acostumbrando Y solo que sigo en un lío Y ya no sé qué hacer Encuentro motivos, cuarta está frío Y me cuesta entender Que si vos te vas No habrá marcha atrás Y no pensarás Ni nunca más Todo que me enseñaste siempre fue la luz Conozco todos tus detalles como un déjà vu Como si te hubiera encontrado en otra vida Como si te conociese de toda la vida Cada segundo que nos dijimos te amo Es una mierda pero ahora eso me ha pasado A todo esto me estoy acostumbrando Y solo que sigo en un lío Y ya no sé qué hacer Encuentro motivos, cuarta está frío Y me cuesta entender Que si vos te vas No habrá marcha atrás Y no pensarás Y no pensarás Y no pensarás Ni nunca más Y no pensarás Toda esa razón Suente Que no pensarás Cuando te bes Ps Yah Y no pensarás Si mi nada Está frío y me cuesta entender Que si vos te vas, no habrá marcha atrás Y no pensarás, ni nunca más